Por tercera vez consecutiva, el Centro de Documentación e Investigación Judío de México, en asociación con el Fondo de Cultura Económica, celebrarán del 20 al 29 de septiembre la Fer Internacional del Libro Judío, la cual, en esta ocasión, abordarán la relación que guardan ciencia y literatura. Es una visión alternativa que no solamente tiene que ver con la literatura, sino con otros proyectos, otras perspectivas, que, bueno, finalmente también están dadas a partir, ya sea de autores judíos o de escritos sobre judíos. Además del acercamiento literario y científico, tienen como intención lograr un diálogo directo con la comunidad mexicana. Afortunadamente, cada edición de esta feria, de alguna manera, emplea o utiliza como uno de sus medios la oferta literaria y las presentaciones de libros y la propia feria del libro judío para presentar un panorama más amplio acerca del judaísmo, de alguna manera una forma de aproximarse a la cultura y al pensamiento judío en diversas manifestaciones culturales y artísticas. A pesar del enfoque científico-literario y las nuevas propuestas de mesas de discusión, esta celebración no dejará de ser una propuesta e invitación para todo público. Afortunadamente, un evento que, de alguna manera, tiene oferta para todo público, sobre todo, evidentemente, las mañanas del fin de semana que son propicias justamente para que venga toda la familia y tengan todos alguna actividad en la que puedan participar. Eso, además de la oferta literaria que incluye también la literatura infantil y juvenil de autores y de temática judía.